No tengo ni idea de cómo explicar lo que pasó. Estábamos en el vuelo, tranquilos, rumbo a España, cuando de la nada pasó un tornado, todo se empezó a mover y... literalmente... desaparecimos tres minutos. Y ahora... las cosas se han vuelto más extrañas. Nos están persiguiendo. Están tratando de matarnos. No tenemos ni siquiera idea de quiénes nos están siguiendo. Por favor, alguien, ayúdenos. Explíquenos qué está pasando. Solo somos unas personas inocentes. Somos simples pasajeros. La gente de YouTube, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a una nueva videoreseña aquí en su canal favorito, Las Puertas de la Literatura. Soy su amigo y su anfitrión, Carlos Mauricio Jr. ¿Cómo están, muchachos? Y en esta ocasión, Wapper Charpa traeles una videoreseña de un libro que está publicado en Wattpad, la plataforma digital donde un sinfín de autores están subiendo sus libros. Y la neta, este es un libro muy bueno que me gustó mucho. Y voy a decir que va a tener el honor de ser el primer libro de Wattpad en ser reseñado en mi canal. Así que para callarme y empezar a divertirlos, voy a traerles la videoreseña del libro. Este es un libro que lo puedes encontrar en Wattpad mediante el usuario A.D. Rodríguez. De hecho, en la descripción del video vas a poder encontrar el link para acceder en esta historia. Como podemos ver aquí en la portada, tiene un diseño muy original y muy creativo porque atrapa a cualquier Wapper o cualquier lector en el momento de hacerlo. Cuenta con la cantidad de 53 partes y este libro cuenta una historia muy interesante. Muchos nos hemos preguntado qué es el Triángulo de las Bermudas, qué es lo que pasa originalmente con las personas o con los vuelos o con los barcos o con lo que sea que supuestamente desaparece. Y aquí podemos ver cómo vamos a tener una especie de historia diferente. James, Max, Scott y otras personas empiezan a recibir unos vuelos de parte de cortesía por una compañía quienes al parecer han obsequiado 2,000 viajes para poder ir al destino que ustedes quieran. Un ejemplo, se suben al avión, él va a parar en 7 ciudades diferentes y pueden elegir la que quieran, ya sea Londres, Tokio, Francia, etc. Y entonces todos aceptan así valiéndoles gorro de que es un vuelo gratis, de que es diversión, etc. Sin embargo, todo va bien hasta el momento en que todos abordan y entonces al momento de cruzar a lo que es la mitad del planeta el avión es atrapado por un tornado que los lleva hacia un pequeño conducto. Y curiosamente ese conducto pudo haberlos matado, pero todos sobrevivieron. Sin embargo, se enteraron que en el lapso que estuvieron ahí literalmente estuvieron desaparecidos durante 3 minutos. ¿Qué pasó en esos 3 minutos? ¿Qué pasó en realidad con los pasajeros? ¿Dónde están? O mejor dicho, ¿por qué el lugar donde aparecen es idéntico al mundo en lo que conocen? Excepto que ahí sus tarjetas de crédito se cancelan misteriosamente, todos sus conocidos no le responden, todo lo vas a saber en una historia que mejor me cae. ¿Y qué podemos ver en este libro? Primero vuelvo a repetir, como yo antes no estaba acostumbrado a leer Wattpad debido a que yo no tenía un celular y de hecho pueden ver que ahorita estoy pique y pique y pique para que no se apague la pantalla, pude creer que los libros de Wattpad quizás no eran tan padres como los de editorial pero ahorita ya estoy viendo que sí porque por esta misma razón ha habido varios que han terminado en editorial. Este por ejemplo sí me gustaría verlo algún día publicado porque muestra una gran emoción a lo que es creer en dónde estás o estás perdido y sobre todo porque te atrapa en cada uno de los capítulos. Uno de mis personajes favoritos de esta historia es un hacker llamado Max que tiene una gran intuición por todo por no decir que también el personaje de James fue uno de los que más me atrapó y más me dejó en un suspenso interminable. Esta novela lo que me encantaba era cómo avanzaba cómo te describía y cómo prácticamente odiabas que Wattpad te cegara los ojos a diferencia del Kindle. Esta novela la neta está muy buena la recomiendo demasiado le voy a tener que dar la cantidad de 5 estrellas porque el libro me encantó me gustó y me cayó. Y hasta aquí fue todo por ahora muchachos muchísimas gracias por acompañarme en otra videoreseña aquí en las puertas de la literatura siganme acompañando y no me voy sin antes decirles que la próxima videoreseña que le voy a tener que tocar al libro VIII de Stephen King no se lo pierdan y bye.